La Consejería Estudiantil es una dependencia adscrita a la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, cuyo objetivo es hacer acompañamiento tanto individual como grupal a los estudiantes de nuestra facultad en diferentes aspectos como lo académico, lo social, lo mental y lo personal a través de talleres pedagógicos que involucran ciertos periodos de impacto en la vida universitaria de los estudiantes. Como parte de las estrategias de permanencia estudiantil, éxito académico, formación integral de los estudiantes y con base en la política de formación de la Universidad del Valle, se han desarrollado diferentes estrategias en articulación con las dependencias de la universidad. En este sentido, la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica en Articulación con la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas emprendió un proceso de implementación y ejecución de los programas de Consejería Estudiantil en la facultad. Este proceso de articulación comprendió acercamiento con directivas, docentes y estudiantes de la facultad para conocer las necesidades y aspectos a trabajar en este programa de acompañamiento. Desde el año 2021, la Consejería Estudiantil ha sido partícipe de las bienvenidas estudiantiles recorridos por el campus y la elaboración e implementación de diferentes talleres de sensibilización aplicada para nuestros estudiantes. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Daniela Duque, profesional de la DACA, la profesora Liliana Posada, docente del Departamento de Matemáticas y Ángela Colorado, practicante de Psicología. Para mayor información puedes visitar nuestra página web o acercarte a nuestro espacio que se encuentra en el edificio E20 en la oficina 3037. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio de escucha que los acompañará durante su vida universitaria.